bueno sigue brisando acá en la montaña mágica de siloé pero ya muy poquito en esta tarde noche cuando ya se aproxima la noche y vemos ahí pues la comunidad moviéndose en motos en taxis en particulares a pie por aquí por la diagonal 51 aquí en honda rull una noche fría parece que va a llover toda la noche y la madrugada ahí va a echeberri pues todo prendido como cada ocho días viniendo ya de pachito en esta tarde noche ya prácticamente la noche este domingo 26 de mayo de 2024 si lo decís en youtube si lo decís en el facebook como todos los días haciendo los vídeos para contar paso a paso cuál es la dinámica cómo se mueve la población de siloé tanto niños jóvenes adolescentes adultos adultos mayores de la montaña mágica de siloé cali colombia